Bueno, pues ya tenemos final de Champions. El Bayern le gana 3-0 al Olympique de Lyon. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a dar mi análisis y mi visión de lo que ha sido ese Bayern de Múnich 3-0 Olympique de Lyon. Dos goles de Návry recién empezado el partido y otro de Lewandowski hacia el final. Ponen al Bayern de Múnich en la final, primera aparición en el gran partido desde 2013 cuando se llevaron en la orejona por última vez y con el mismo resultado que lo consiguió ayer el PSG, pues están también en la final en un partido que creo que ha sido tácticamente de lo más interesante que creo que se puede analizar desde los fallos del Lyon o desde el acierto del Bayern si es que queremos llevarlo ahí. Pero me parece dos cosas. Una, que creo que, bueno, pues tres goles o dos goles largos seguramente sea la diferencia que hay entre estos dos equipos y la diferencia que hoy mismo se ha plasmado en el terreno de juego. Y segundo, que pese a esa diferencia a largo plazo entre los dos y que hoy creo que con todo y con lo rocambolesco que haya podido ser los fallos del Lyon, se ha demostrado, pienso que tanto Flick como García pueden estar contentos seguramente del planteamiento que han tenido y de cómo se ha ejecutado el partido. Porque con la capacidad que tiene el Lyon, que es un buen equipo, pero no sé si ninguno puede aspirar en Europa a contener a este Bayern de Múnich, ya analizaremos la final, pues ha decidido aprovecharse lo malo que tiene este equipo o las dudas o las debilidades que tiene, que es intentar machacarle a los espacios que deja atrás de la defensa. Hoy el Bayern, de nuevo, como es su signo, ha puesto la línea de defensa muy adelantada, con laterales larguísimos, con pivote de contención, por llamarlo de alguna manera, siendo Thiago Alcántara y con por lo menos 7 o 8 jugadores de esa alineación con marcada vocación ofensiva. Sabía el Lyon, me imagino que sabía, que era prácticamente imposible que no concedieran 4, 5 o 6 ocasiones claras al Bayern, como ha ocurrido, pero también creo que confiaban en conseguir esas buenas chances y lo han hecho a la espalda de una defensa del Bayern, que a mí me genera muchas dudas. Así que, por eso digo que parece que los dos equipos han tenido sus momentos de partido, pero que luego ha sido una cuestión también de acierto. Al final, el Bayern de Múnich, y luego lo vamos a analizar un poquito más adelante en el vídeo, tiene un ritmo de juego y una capacidad de llegar a situaciones claras o clarísimas de remate, de diferentes maneras y con muchos hombres que creo que no tiene nadie en Europa, porque, por ejemplo, el partido de hoy de nuevo de Müller o incluso de Lewandowski. O sea, Müller o Lewandowski, al final Lewandowski ha encontrado un gol, pero la capacidad que tiene Lewandowski para salir del puesto de 9 y meter buenos pases encima a una defensa que ya la desorganiza un poco su mera salida, pues su mera salida, zonas un poquito más intermedias. Müller se mueve por todos los lados y luego los jugadores que tienen las bandas, los dos laterales, atacan constantemente, llegan a línea de fondo, siempre miran hacia adelante. Y repito, eso genera una desorganización muy grande en el rival, porque todos estos movimientos del Bayern, con Navri también espectacular hoy, moviéndose, tirando diagonales a veces, otras veces yendo más por el fondo. O sea, todos estos movimientos caóticos del Bayern de Múnich están perfectamente estudiados, perfectamente coreografiados y, o sea, el Bayern parece que se desordena, pero te está desordenando a ti. Hablo del Bayern con balón. El Bayern con balón sí que es desorganizado y a veces incluso su línea de defensa tan adelantada en algunos momentos pues la quiere corregir o la corrige, de hecho, porque tiene dentro de los cuatro defensores tiene a dos atletas que son a lava a estas alturas de la película y de su carrera un poquito menos, pero sobre todo a Davis, que hay veces pues que hace unas recuperaciones de metros por puras piernas. Ha habido un balón largo que tenía ventaja el extremo derecho, el jugador que estaba por la derecha, vamos, del Olympique de Lyon y el propio Davis ha partido en desventaja y le ha podido coger. O sea, yo creo que pone a tantos jugadores en campo contrario porque hasta ahora no ha habido bicho viviente desde seis meses a esta parte que pueda contener las acometidas del Bayern porque él sabe que a golpes va a ganar y a golpes creo que le ganaría al Paris Saint-Germain aunque eso lo analizaremos más tarde y luego porque tiene dos o tres correctores, digamos, que son estos dos negrazos, especialmente Davis y Alaba, que te pueden colar hacia atrás y ellos mismos reducir ventajas. Por eso yo creo que es una máquina que sus imperfecciones, que las son, se pueden más o menos enmascarar, aunque creo que el PSG las va a tener y luego algunas actuaciones clave del partido, pues bueno, yo lo de los laterales. Vais a ver ahora ya el mapa de calor tanto de Alfonso Davis como de Kimmich, dos laterales que no podrían ser más diferentes entre sí porque la exuberancia en el uno para uno y en distancias largas, ojo, y cortas, que tiene Alfonso Davis no la tiene Kimmich. Kimmich te puede generar muchas ventajas desde el posicionamiento, desde la capacidad técnica. Hoy ha sido el líder del equipo, por ejemplo, con cuatro pases clave. Es de los centradores estadísticamente más eficientes de Europa. Creo que el 32% de sus centros encuentran rematador, lo cual era prácticamente un outlier cuando lo estuve analizando. Y luego el otro es una capacidad física unida a una capacidad de ejecutar a gran velocidad, tanto con el balón en los pies como al espacio, que le hace una rara avis el Alfonso Davis este, de nuevo capaz de llegar a línea de fondo, de ganar muchísima amplitud por esa banda. Juegan en campo contrario. La parte de Kimmich y Boateng o Kimmich y Sule debería ser más débil porque no tienen la capacidad para recuperar metros hacia atrás, que sí que tienen Alaba o Alfonso Davis en el carril izquierdo, que son pura velocidad y puro cuerpo y puro uno para uno. Pero aún así los laterales estos son dos de las claves. Luego los movimientos interiores, evidentemente, de Goretzka llegando, de Müller por todos los lados, de Lewandowski, que es el mejor 9, pero tiene muchísimas más cosas más allá de un 9, pues crean esa coreografía perfecta. Y ahora me quería detener un poco en Nabry, un futbolista, que creo que lo metí en el top 15 o así, top 20 de los 50 del ángulo, de sección de la cuarentena, no sé si lo metí el 13 o una cosa así, no lo quería revisar ahora, es que podría estar hasta más arriba. Uno de los futbolistas de más crecimiento en la última temporada, está ya en 24 goles y 13 asistencias, prácticamente ha incrementado en un 40% sus números, y un jugador que con 25 años ha llegado a un nivel espectacular. Él es diestro, pero hoy ha marcado un golazo con la pierna izquierda, este año ya ha marcado 7 con la pierna izquierda, lo cual y 17 con la pierna teóricamente buena, bueno, buena en realidad, y es un jugador, pues bueno, de estos modernos, que tiene una capacidad para ir por fuera, pero también muchísima capacidad para ir por dentro, te puede salir por los dos perfiles, se entiende muy bien el juego, porque le deja muchas veces el costado a Kimmich, si por ejemplo en el gol que le ha marcado, pues bueno, Muller hace un desmarque, que evidentemente la conducción de Nabry es lo importante, el remate de Nabry es lo que ya le pone en otro nivel, pero también entiende muy bien, pues el resto de movimientos de su equipo, y o sea, este chico Nabry es una gran mezcla de técnica individual, por supuesto de velocidad, será de los jugadores más rápidos de Europa, pero también de entendimiento del juego, y al final, no me quiero meter mucho en clave Real Madrid en este vídeo, pero cuando hablamos un poco de qué cosas te pueden llevar más rápido a ser competitivo, pues bueno, aquí el Bayern seguramente en Alfonso Davies y en Nabry, ellos ya sabrían que manejaba unos futbolistas muy interesantes, pero han dado un salto de calidad clave ambos al equipo, que seguramente le haya permitido estar más rápido de lo que quizás esperaban, en la condición que están, que es ser campeones de Europa por sexta vez en su historia, para eso tendrán que ganar al Paris Saint-Germain el próximo domingo, y ya voy a hacer un vídeo especial para el viernes, creo, analizando un poco mis claves del partido, pero a mí me parece, mi primera corazonada después de todo este vídeo, es PSG, es PSG, ya os explicaré por qué, pero evidentemente, si el Bayern impone su ritmo, os he dicho antes que creo que nadie lo puede reducir o limitar, frenar un poco creo que el PSG sí que va a tener opciones, pero al ritmo del Bayern no le va a ganar nadie, al Bayern a golpes no le puede ganar, yo creo, ni un equipo que tiene a Mbappé y a Neymar, o sea, yo creo que las opciones del Bayern pasan por ser el Bayern, si es el Bayern no hay final, yo creo, pero si Tuchel, que creo que lo puede hacer, tiene las herramientas para ralentizar un poquito al Bayern, ahí ya yo creo que vamos a entrar en un interesante territorio PSG, pero bueno, eso ya lo analizaré. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo con el penúltimo partido de la Champions League de esta temporada, quedan dos partidos para echar carpetazo a la temporada interminable, final de la Europa League y final de la Champions, así que nada, quiero vuestra opinión del partido del Bayern, de Navarri, de los laterales, en fin, lo queréis comentar, suscríbete al canal si es que no lo estás y te apetece, y nos vemos en el siguiente.